Música Yo no cambio por nada de amigas tan grande de haber te querido Tu tuviste la culpa y por eso el nuestro te duele el olvido Música Yo te quiero bastante y puedo jurarte que mucho te extraño Tengo miedo a encontrarte porque no solo verte me harías mucho más Música 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 Tengo miedo a encontrarte porque no solo verte me harías mucho más Música 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 Música